Una provincia como la de Córdoba, que ya le había tocado vivir una experiencia muy triste por culpa de este mismo asesino, que volvió, hizo de las suyas, y que tal vez no tenga tanto la culpa este criminal que tiene en su sangre, este gen de ser un criminal, un hijo de buena madre. Simplemente lo tiene la culpa la justicia, que no aplica, que no conduce, que no cumple con los parámetros mínimos de convocar a que seamos protectores, guardianes de la seguridad, y no de la propia seguridad, sino de los que supuestamente están en cana. Salen y pasó lo que pasó en Córdoba, un hecho lamentable. César Tapa, mi compañero de trabajo en la provincia de Córdoba. César, querido, ¿cómo estás? Hola. A ver, estamos ahí con mi compañero César Tapa. Les decía que fue uno de los días tal vez más duros que le removieron, en el recuerdo de los cordobeses, la pérdida de aquella niña, una criatura en aquel momento, a manos de este delincuente de Carmona que volvió a tomarse revancha de la vida cuando ya tenía tres muertes en su haber. Lo dejaron en libertad. Volvió de su prisión a Córdoba a visitar a su novia. a visitar a su novio y terminó matando a un taxista. La verdad, dolió, duele y creo que mucho más aún es la responsabilidad que tiene que tener la justicia a la hora de hacerse cargo de este tipo de delincuentes que si le engancharon y estaba en cara, no tenés que dejarlo salir más. Con novia, sin novia, no tiene por qué salir, porque le apagó la vida a una niña en aquel momento. Y hoy se llevó otra más. César, querido, ¿estás en línea? ¿Cómo estás? Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, amigos riojanos. ¿Cómo les va a ustedes? Buenas tardes. Te escuché ayer como fondo de una nota muy caliente con el tema de Carmona. Contame qué pasó. Y fundamentalmente lo que yo decía, esta es la justicia que a veces cree que cumple y no cumple con nada de lo que mandan los códigos, ¿no? Claro. Yo creo que, primeramente, Jorge, que en este país los derechos humanos son nada más que para terroristas, montoneros, tipos que han puesto bombas, tipos que han matado. Para el taxista de ayer en Córdoba no hay derecho humano. No hay ninguna organización de derechos humanos que salió a decir hoy pedimos justicia por este muchacho taxista. Nadie, pero nadie se movió en Córdoba, ni autoridades, ni nadie. Y ha decidido, o sea, si vos acaso ponés bombas, sos de auxilio, matás gente, viste, hasta capaz que te ponen una cara de tu nombre. Pero si vos sos un laburante, sos una lacra social para este país. Y a él por primera vez yo le decía a la gente, por primera vez no tiene la culpa de la policía de Córdoba. Porque mirá que la policía de Córdoba le está haciendo más agua que el Titanic después de chocar contra el iceberg. Pero esta vez no fue la culpa de la policía de Córdoba. Es más, yo le aviso a un ministro de la provincia de Córdoba y le digo, maestro, se escapó a Carmona. Y el tipo me dice, ¿quién es? Para, ¿quién es? Carmona que ya mató a la chica en el 89, ¿te acordás que estaba en el Chaco? Y sí, se escapó en el Chaco. No, se escapó a cabo, le digo, en las violetas. No puede ser así, venía a visitar a la mujer, la traían, los chaqueños, no avisaron a nadie de ustedes, le digo, se les acaba de escapar y anda suelto por la calle matando gente. Ya mató un taxi. El tipo no lo podía creer. Al rato, le llamo y le digo, yo lo agarro, la policía lo agarro, o sea, había pasado media hora, pero el tipo en esa media hora había hecho, había robado dos autos, había matado a un pobre muchacho taxista, casi mató a una pareja que estaba en un supermercado, subió a una moto, hubo un muchacho que lo trasladaron como 10 kilómetros, no lo ha matado, no sé por qué. Debe ser que ya la cuota de asesinato la tenía cubierta con ese taxista y no siguió matando gente. Tengo la imagen del taxista en la pantalla, César. La verdad, un tipo joven, un tipo lleno de vida, que tenga que venir a morir a manos de un hijo de puta que no tiene... Sí, pero, Jorge, además de un tipo que en medio del partido salió a trabajar. O sea, cuando todos los argentinos estábamos, me olvido subiendo el partido, el tipo dijo, no, yo voy a buscar plata, voy a laburar, a laburar, a ver si me lo entendés, a laburar. Y no, viste, este tipo sale a matar gente. Y entonces yo me comunicaba y decía, che, pero nadie del Ministerio de Seguridad del Chaco avisó que venía este tipo para acá. Sin pulsera, no tenía pulsera, ninguna advertencia, nada. No, pero hoy me acabo de enterar de unas cosas peores, Jorge. No, lo que hoy me acabo de enterar. Y lo estoy contando a vos y todavía no salió por mi usuario. Me va a matar Marco París. No, mándenle un saludo a Marguito. Bueno, señor Andavos. El tipo, escuchate este semejante asesino, Jorge. Sí. ¿Cómo es que crees que lo venían, lo dejaban en una casa de la novia, mujer, no sé qué es? Lo dejaban y los tipos, por ejemplo, lo cuidaban en la puerta hasta la noche de la noche. A la noche de la noche los guardias del asesino se iban a dormir al otro lado y lo dejaban toda la noche solo y volvían el otro día a las ocho de la mañana. ¿Estás escuchando? Sí, 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 sí. Me lo cuentan los vecinos. Ese chero, tipo, se tomaban el palo y lo dejaban solo. Y este agarraba, se iba a la plaza, iba al supermercado, se subió a un lado, se iba a la vuelta. Cuando vos tenés domiciliario, usted sabe, doctor. No podés salir. No podés salir del domicilio. Ya demasiado con que te dejen ir a tu casa, es demasiado. Pero, doctor, ¿por qué hay que trasladarlo con un grupo especial de la policía, traerlo del chaco, gastar en horas extras, policía, gastar en combustible, hotel para los policías? Pero, ¿por qué no lo van a visitar allá si quieren y si no quieren que no lo visiten? ¡Nada! Sí, sí, sí. ¿Por qué hasta cuándo este país donde vamos a tener que darle de comer a todos los delincuentes y que encima nosotros tenemos que estar encarnados con dejas por las dudas de lo que le ocurre al señor Matarra? Pero te voy a contar una peor. Ayer, apenas me llega la información de un muchacho amigo, me dice, se acabó Carmona. ¿En Chaco? No. Acá estaba en Córdoba visitando, no, no, y bla, bla, bla. Bueno, ajá. Corto, lo publico en mis redes sociales, y apenas estaba terminando de publicar, me llama el periodista Gónio Ferrari. Sí. Y me llama y me dice, loco, me dice así, loco. Dice, se acabó Carmona, sí, y lo acabó. ¿Sabés qué me dijo? Que me va a matar. ¿Y por qué? Dice, vos eras amigo. Sí, pero ahora dice que no, que no soy su amigo, es culpa de él, me dieron más años de casa, así que dice que me va a venir atrás. Estaba shockeado. Sí, claro. Así que tuve que hablar con algunos decentes que hay todavía, y dije, muchachos, mándenle el grupo especial de tarea a Ferrari, que el tipo este salió a buscarlo, a matarlo. Y lo iba a matar, porque es un tipo que no tiene ningún problema en matar. Yo, sinceramente, la justicia, Jorge, en este país no la entiendo. O sea, mientras los legisladores están pensando en qué se enganchan los en años que vienen, porque como son una banda, dinero. Claro. Y cuando digo banda, de Córdoba, de Santa Fe, del Chaco, de Santiago, de Buenos Aires, de La Rioja, de Neuquén, de Rionero, y hasta de la última provincia son una banda de vagos, inútiles, carroñeros, que están viendo en qué se enganchan, y no vamos a legislar en contra de estos muchachos, no ves cosas que nos quiten votos. Escuche bien. Sí, sí, sí. Estos tipos no legislan en contra de estos tipos, por la duda de las familias, te voten en contra. Estos tipos están en contra nuestros, Jorge. ¿Cuántos años tiene hoy Carmona? Dicen que 53. Para mí tiene más. La foto que está ahí, hay una foto publicada, está con una... Musculosa. Ahí está, musculosa negra. Sí. Sí, ahí está la foto, ahí está. Pero no se puede ser tan, tan, tan poca cosa en este mundo, y encima premiarlo para atraer... No, bueno, pero si uno le cambia las leyes, y encima un juez garantista dice, no, dejálo que vaya a necesitar la novia, dejálo que salga. En Chaco, como en la pandemia no lo podía entrar, porque viste que no se podía cruzar de una provincia a otra, lo dejaba salir de noche, chico. Y lo dejó salir de noche, y fue un boliche, se emborrachó, y ahí nomás peleó, y terminó mal, y ahí por ahí lo dejaron un tiempo. Este tipo no puede andar más en la calle. No, 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 no. Lamentablemente es eso. Pero los legisladores no legislan. Se dice, bueno, dejálo ir, buen chico. ¿Viste que se porta bien? ¿Qué se va a portar bien? ¿Vos te acordás de mucho tiempo en Córdoba, un muchacho se fue a vivir a Estados Unidos, mató a un joyero, todavía está en el pasadizo de la muerte? Sí. Yo no sé si es peor, que te maten, o que te tengan 40 años en el pasadizo de la muerte. Sí, 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 me acuerdo, está esperando, no saben si es cámara de gas, si es la horca, si es una picana, no saben qué es lo que le van a castigar. Sí, pero en este país lo largamos y lo traemos con un... Me acuerdo, esta chica vivía en Alta Córdoba, iba a 10 metros de las vías del ferrocarril, ¿te acordás de Alta Córdoba? Claro, sí. Pero a este lo traen con una custodia VIP para que venga a tener relaciones con la novia acá en Córdoba. Una láctea, una láctea. Le te voy a contar la última para que te termine la bronca. Oh, loco, no tiene que ver. Bueno, da. ¿Querés una más? Sí, sí, hermano. ¿Para que te termine la bronca? Ya está, a ver. Tiene parientes en la policía. Qué hijo de... Qué basura, qué basura. Por eso estamos como estamos, Jorge. César, querido... 47 millones de argentinos. Sí. Y un millón de políticos... Ojo, los del mundial son 50 tipos de la comitiva que ganan buena plata. No, pero se la merecen. Y se la merecen. Y tenemos más de un millón de lacras políticas que se chorean todos, se afanan todos, son ricos para toda la vida y nos hacen un infeliz por minuto como este tipo con esta lacra que la dejan suelta. Te mando un abrazo, querido amigo. Chao, César. Hasta luego. Qué vergüenza este. Este es el delincuente, hijo de buena madre. Qué barro. Ni el virus se debe acercar a este. Ni el virus. Yo me acuerdo los oprobios que le hizo a esa criatura. Sepe tenía 15 años. 15 años tenía. Era muy pariente. Era pariente de un chango de Andrea. Que era navegante en aquella época cuando yo corría el rally en el año 74. Era navegante de Bugliotti. Uno de los dueños del Hiper Libertad. Corría Cacho Bugliotti. El papá de esta chica era el navegante. Una excelente persona. Excelente. Era un pan de Dios el pibe. Nunca más supe qué pasó de su vida. Haber perdido una hija así. Véndeme, chino, dale. Fénix siempre te cuenta la verdad. Siempre.